Yo, como representante del Instituto 25, presento a Juan Adías, con un señorío, me siento bien educado, de que hayamos podido impactar a 52 jóvenes en los tres municipios. 52 jóvenes que yo sé que de una manera u otra se hicieron todo lo posible por conseguir en un tiempo geco una serie de documentaciones que son las reglamentarias para poder trabajar acá en el Capitolio. Este es el segundo año que yo no hago, trato de hacerlo de la manera justa, de la manera equitativa para los tres municipios, sin tener referencia, sin peligro de Juan Adías. Así que, está dividido de la manera más justa posible. Y lo que acato es de poder impactar jóvenes diferentes todos los años. Esto es bien importante, el que ustedes toman unas decisiones para lo que van a hacer sus metas culturales. Yo no quiero que de estos 52 jóvenes en el momento de ustedes finalizar sus categorías universitarias coman un avión y se vayan de nuestro país. Yo creo que nuestro país no necesita. De la misma manera que yo en un momento dado me repagué, estudié, agradezco al alcantar de Juan Adías que me dio oportunidad de trabajar en su administración por los pasados 12 años antes de entrar a la legislatura. Cuando yo me repagué, yo quise aportarle a mi país. Y por eso estoy aquí. Y yo quiero que más jóvenes como ustedes tomen esas determinaciones. Yo creo que jóvenes como ustedes, jóvenes como yo que me abandonan el reloj a que ellos se abrieron, nos necesitan. Ciertamente ya no se hacen muchas personas disponibles. Con las diferentes situaciones que ha pasado en nuestro país, ya sea con los hechos de corrupción en los municipios, en la legislatura, pero eso no puede crearse en una bajera para que nosotros no tomemos esa determinación de la sede del mundo. Yo creo que aquí no hay que legislar para que no se cometa en corrupción. Yo creo que somos cada uno de nosotros, en nuestro valor, en nuestros principios, de poder ser quienes somos cada uno de nosotros.